Su llama se ha muerto, de mi mayordoma su llama se ha muerto, con la rasca rasca su llama se ha muerto, con la rasca rasca su llama se ha muerto. De mi mayordoma su llama se ha muerto, con la rasca rasca su llama se ha muerto, con la rasca rasca su llama se ha muerto. ¡Gosando, gozando! 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 y 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 ¡Ay, ay, ay, Vidal, Vidal! ¡Ay, ay, ay, Vidal! ¡Ay, ay, Vidal! ¡Ay, ay, ay, Vidal! ¡Ay, ay, ay, Vidal! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ay, ay, ay, Vidal! 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 ¡Ay, ay, 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 Vidal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lapa Moreno, Viltrofoma Ay, ay, ay Como hermanos mayordomos de Morenada y Amichada quiero darle pase a mi primo Marco Antonio Moreno Lapa Moreno Primeramente, buenas tardes Estamos acá en representación de la familia Moreno Vilcapoma Quisiera, primeramente, decirles muchas gracias a los mayordomos a mi promoción, Máximo, Tío Vidal, mi prima Cati Ríos y la mayordoma Ayelen Muchas gracias, yo me siento muy querido Con respecto a la rama, estoy cumpliendo lo que prometí el año pasado estamos para servirnos la invitación de la familia Moreno Vilcapoma abreviando todas las cosas que ha hecho mi primo gracias, cada año espero que vaya creciendo y nada más, disfrutemos porque en un pueblo así estamos para disfrutar, no estamos para discutir ni nada de eso muchas gracias primitos, muchas gracias por todo vamos a tomar hasta las últimas consecuencias hoy día como tiene que ser, muchas gracias ¡Ay, ay, ay! Ahora sí que te vengo la viva banda ¡Ahhh! Ah bueno, orquesta ¡Ahhh! ¡Esta vueltecita, chicas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Enseguida también, doy paz a la familia Vilcapoma Carhuancho quienes se unen a esta invitación Bueno, muy buenas tardes, pueblo santacruzino y vecinos pueblos también, ¿no? Llanayanino, Lumpino, Huacá, Colca. Bien, nos hacemos presente con una invitación la familia Vilcapoma Carhuancho y nietos. Bueno, pues, vecinos, compoblanos, hay que servirnos, ¿no? Lo pequeño que hay hasta las últimas consecuencias, con el mayordomo de la morenada y también de la llamichada. Para mi tía Cati Ríos, también para mi primo Vidal, para mi primo Máximo. Es el cariño de la familia Vilcapoma Carhuancho y nietos. Y cómo no olvidar de mi mamita, Juanita. ¡Banda, banda, banda! ¡Banda, banda, banda, banda! ¡Ay, ay, ay! La familia Vilcapoma Carhuancho, que se presente con su pequeño cariño para nuestros mayordomos, tanto de la llamichada, la morenada. Chela como cancha. Agradecer a toda la familia Santa Crucina, Olimpina, quienes nos están acompañando. Doy pase a disposición de los mayordomos, tanto Morenada y Amichada. Doy pase, por favor. Papi, te encargo a su disposición. Antes, vamos a tener la palabra de agradecimiento de parte de los mayordomos. ¿Empezamos por acá? Sí, sí, sí. Dale, papi, adelante. Señoras y señores, muy buenísimas tardes. Una vez más. En la mañana era en horas de la mañana, ahora ya estamos en horas de la tarde. Señores, tenemos ya de presencia de que las familias se unan al cariño, a la familiaridad. La parte de esto, estamos vinculados, los vecinos, pueblos vecinos. Llámase Yanayana, llámase Olimpo, Oacán, Cucho, Andabamba, Oilu, Colca, Chicche, nuestro famoso distrito. Y de igual manera, señores, les damos la bienvenida a todos los visitantes, para cosas que de esa manera disfrutemos, quitamos un poquito el estrés, como se dice. Hay que divertirnos, hay que confundirnos de los unos a los otros, hay que conocernos con nuestras promociones de tanto tiempo que no nos encontramos. Y esta es una fiesta que nos une a toda la familia, a toda la zona de Calipaco, como se puede decir. Gracias a las familias que están colaborando, también a los señores mayordomos, tanto de la Yamichare, tanto de la Negrería. Pues así debe ser la fiesta, unidos, un solo pueblo, como un solo hermano. Agradezco pues, señores, la fiesta que están realizando el año 2023. Supuestamente también van a entrar algunos familiares que están simpatizados para el año 2024. Y esperemos sanos y salvos con todo cariño. Vamos a hacer menos, señores, la voluntad de la familia y muchísimas gracias con todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta banda! ¡Banda, por favor! ¡Viva! Muy bien, vamos a tener las palabras de agradecimiento de parte de nuestra mayordoma de la Yamichada en representación. Papi, adelante. Papi, adelante. Y solamente decirle un saludo a todo el público y a brindar y a disfrutar. Gracias. ¡Esta es Viva Orquesta! ¡Bravo, bravísimo! Gracias a la familia Moreno, Vilcafoma, a la familia Carroguancho. ¡Ay, ay, ay! Tía Cati, hermana Yelén, Tío Máximo, por favor quiero hacerles un pedido a nombre de mi papá Ricardo Moreno, Vilcafoma. Quiero pedirle a la orquesta, al Tío Magno, la música o la canción que nos caracteriza a nosotros, tal vez, o quienes tal vez nos han conocido. Tío Magno, por favor, paja brava, papi. Por favor. ¡Gracias! Tío Magno, por favor, paja brava, papi. Tío Magno, por favor, paja brava, papi. ¡Hasta la hueva, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta la hueva, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta la hueva andabas! Todo champaúmba, sin peinarse. ¡No, ahora tenemos! ¡No! 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 ¿Qué dirá la familia? ¡Cántalo! Ay, 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 María Pero salud, salud por la vida Se está calentando la cerveza Como buenas borrachas se sirven lleno Angelita Pinoza Ay, ay, ay ¿Dónde están los saludos? Saludos para acá, para Ricardo Moreno Allá en Estados Unidos De parte de su tío Héctor Vincampoma Quizá muchas veces nos hemos brindado Nos hemos brindado con él acá Oye, se extraña tu presencia Ricardo Moreno Vincampoma Espero que lo estés pasando de la mejor manera Y te lo deseo de todo corazón Éxitos Éxitos Pues esos éxitos sean duraderas Que no sean de un momento Y vayamos a eso Cultiva el futuro que tú estás pensando en esta vida Y ese futuro sirva para tu vejez, viejo Gracias por este envío para toda la familia Pero sí Me desagrada La división Por ejemplo Ayer yo hice una invitación Que la cual no me dijeron Que deberíamos de estar los dos Los dos bandos Que eran de mi chada Como una herería Lamentablemente Se dio una sola En mi invitación Hoy día De tu parte Siempre lo hemos colaborado Lo hemos hecho de manera Emanada De manera Confraternizada Con toda la familia Éxitos de mano Hago todo lo mejor ¡Ay, ay, ay! Para Ricardo Moreno Nuestro Moreno Mayor ¿Dónde estará? Dale mami Un saludo muy especial Para mi amor Ricardo Moreno Vincampoma Que se encuentran allá en Estados Unidos Muchísimas gracias amor Por el cariño que das a todos A los paisanos santacrucinos Que das el cariño El esfuerzo Para todos Para servirnos en aquí Muchísimas gracias Un saludo Para mi Cuñado Henry Moreno Elmer Moreno Y Cintia Muchísimas gracias A todos Que están allá Gracias Estoy Como dice Muchísimas gracias Ahí, ahí, ahí Ahí está Lo que manda en casa Muchísimas gracias ¿Mandas en casa? ¿No mandas en casa? No, mi esposo Es lo que manda Y yo soy la que le sigo Saludos también para Cintia, no Cintia, Lucía Igualmente para mi sobrino Que es el hermano menor De Ricardo Elmer Moreno Elmer Moreno Elmer Moreno Él es un sobrino De mi bastante favorito Trabajamos una vez con él Éxitos para toda la familia No solo para ellos Allá también está Elmer Flores Vizcapoma También saludos para él Allá está Gabriela Gabriela Juntielo Vizcapoma Saludos para ti Gaby Éxitos a toda la familia Ahora si nos ponemos A bailar Sería bonito Ahora Esa Dame Toda Písalo Písalo Donde están mis morenos Ahora Eso Dale Duro Aquí está Del Moreno Mayor Tu hijo Kevin Moreno Igualito Igualito a ti papá El representante Del Moreno Mayor Y el más pequeñito Addison Moreno Sofía Sofía también La más pequeñita Hija de Ricardo Moreno La más increíble Sofía Milagros Ay, ay, ay Para la familia Moreno Aquí estemos Toda la familia Moreno Vizcapoma Hacerle llegar El agradecimiento Y un abrazo Enorme A mi papá Ricardo Moreno Vizcapoma Quien se encuentra En allí En Estados Unidos A agradecerle A mi papá Infinitamente Nuestro Negro Mayor Por historia Quien hace Antes de la pandemia No andaba Pero ahora se encuentra En nuestras tierras lejanas Y aún sigue su presencia Aquí está tu hijo papá Quien el día de hoy O en esta festividad Estoy asumiendo La responsabilidad Negro Mayor Quiero seguir tu ejemplo Aquí te gusta Siempre la morenada Y siempre va a seguir Agrade con todo Saludos Tío Werner Agradecerle a todos A mi que así Ya vivimos Allá en Estados Unidos Italia, Argentina Gracias papá Ahora Vamos a bailar ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está la pareja? Sáquela al moreno Sáquela al moreno Sáquela al moreno Ahora Al centro Al centro Achórate Permiso Ay, ay, ay Písalo, písalo 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, eso! ¡Dale! ¡Duro! ¡Añabla, achabla, chiquilla, toquilla! ¡Añabla, vos! Desde la tierra linda de Santa Cruz. Juan Cayo Corral. ¡Ay, ay, ay! ¡Van ganando las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Solamente por esta vez! ¡Ay, ay, ay! ¡No more nada, otra cosita! ¡Reta me more nada, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Písalo, písalo! ¡Báil, páilalo! ¡Otro moreno tocando cara! ¿Quién va a ganar a los morenos? ¿O los yamis? ¡Estamos bienquitos los morenos! ¡Eso va a pianito! 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 ¡Eso! ¡Eso va a pianito! ¡Eso va a pianito! ¡Eso va a pianito! ¡Gracias! 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 Bueno, quiero mandar saludos para mi hermana, Vanessa Orihuela, que se encuentra en Italia. Con mucho cariño para ella, para Matitas Rojas, para esta fonteca, Y para mi, para Estados Unidos, no, para mi esposo, saliendo a Mayden, con a mis tuñados, Wilbert, Brian, Dios, Kevin, Walden, para Guate, Bonifacio, y la, mi Dios, ven, Bonifacio, para mi, la Mayden, Italia. Con mucho cariño, aquí estamos disfrutando en la fiesta de Santa Cruz. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Alco lejos! ¡Aquí ha sido! ¡Hoy, ay, ay! ¡Fotichicui, marco, bobo, guau, 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 guau. ¡Cómo? ¡Ana, ya, 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 ya! ¡Farquiñuñu guau, 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 guau! ¡Foatichicui! Hasta volver, hasta tu hija! ¡Limoncito! ¡Tas la plaziqui! ¡Foatichicui! ¡Foatichicui! ¡Ay, ay, ay! ¡Estános bailando! ¡Ya estemos bien listos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Las más chibolitas! ¡Las más chibolitas! ¡Allí en Glamic! ¡Allí en Glamic! ¡Allí en Glamic! ¡Allí en Glamic! ¡Azlé Corral, Huacayo! ¡Toda la vida! ¡Siempre con la de Amistad! ¡La Neguería! ¡Acabamos! ¡Apoemio! ¡La familia Laura! ¡A Constantino! Y al próximo Y a todos los siete por la vida Saludamos a todos los mayores ¡Ay, ay, ay! Otro amor mejor que yo ¡Cántalo, Marquito! ¡Vamos a todas las familias! ¡Otra amor mejor que yo! ¿Qué vas a encontrar? ¡Voy a mi amor de verdad! ¡Hasta mi vida te di! ¡Soy a por quererte a ti! ¡Gracias, Vilcapoma, ya no jala! ¡Sí, jala! ¡Cuándo se toma, se toma, chiquillos, te jala! Aquí estamos A uno Gracias, Vilcapoma Compartiendo el trabajo del día de hoy Por supuesto es el que pusca en embargo ¡No, por qué no eres el que dos amores! ¡Saldita, cariño, eres tú! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Llega, no, no! ¡Voy a combatar tu! ¡Muy! Llegas tarde, poco toma. Para la familia Chávez de la Santa Rosa de Bajaramazana, La Costa Chica, Shaolin Chávez. ¡Arriba la familia! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias mamá! ¡Seguro te duermes! ¡Haciendo la sopa! ¡Seguro te duermes! ¡Aún no se duermes haciendo la sopa! ¡Haciendo la sopa! ¡Ahora ahí vas! Te dicen ceviche de pota. ¿Por qué? Todos los borrachos te paran comiendo. ¡Mamá! A ti te dicen cocinero. ¡No! A ti te dicen cocinero viejo. ¿Por qué te duermes haciendo la sopa? Todos los borrachos te paran comiendo. ¡No! ¡Anda wass! ¡Cala, la wass! ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Esa guapiadita! ¡Machelas quieres, Machelas! Es que las mujeres ya se secan a partir de los 30 ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Eso dirás! ¿Cómo goza una palmallina? ¿De dónde eres? Colca Una colquina, a ver Reto de Canipaco ¡Ay, ay, ay! ¡Gánalo, Sujeli! Yo he sido tu novio 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 Ahora soy tu esposo Yo he sido tu novio Acá estamos con tu representante Lucia Yo sé que tú no me llevas Acá está tu representante Tú serás el amor de mi vida Para siempre Saludos, tía Muchas gracias Gracias por todo Salud, salud Porque estamos casados Sí, Billy Por la iglesia ¡Ay, ay, ay! Muéstramo tu anillo, mamacita ¿Dónde está tu anillo? ¿Estás casado? ¡Ay, ay, ay! Gracias, familia Linda Gracias, familia ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Él pide sacudimiento de polvo de todos los negros, aquí es su invitación, por representación de mi papá Ricardo Moreno Vilcapoma, todos los morenos, sacudimiento de polvo. Nada más quiero decirles. Vamos, vamos, de los morenos de Santa Cruz. Papá, ahorita vas a ver el sacudimiento de polvo de toda la familia Moreno Vilcapoma, de todos los negros. ¡Esta la sabe el papá! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Está la sede! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! Voy a grabarte un video para mandarle a Joel, ¿ya? ¡Dime, dime, dime! Estrellita, sírvete, mamá. Así se toma acá en Santa Cruz, Huancayo Corral. Aprende, aprende. Para Joelito, para Joelito, más de los amigos. Aprende, aprende. Para Joelito, para Stephanie y para Alesia. ¡Alesia! ¡La saluda más querida! ¡Ja, ja, ja! ¡Resa uno! ¡Estamos listos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso no me estás grabando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Claro mayor! ¡Espectáculo, espectáculo, espectáculo! ¡Espectáculo público! ¡No se ven, Bernardo! ¡Espectáculo! ¡Hay alguien que ha quedado así, pero va a cambiar! ¡Esperú, pero sí! ¡Esperú, pero sí! ¡Va a charlar, va a charlar! ¡Va a charlar! ¡Va a charlar! ¡Va a charlar! ¡Va a charlar! ¡Espectáculo! ¡Santa Cruz, el rompo! ¡Santa Cruz, el rompo! ¡Va a charlar! ¡Va a charlar! ¡Va a charlar! ¡Va a charlar! ¡Max! ¡Max! ¡Mátalo, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡El que amqué, ya! ¡Con sombrero chiquito también, es, vos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Continuamos! ¡Ricardo Moreno! ¡Para ti papá! ¡Aigles Gineiches! ¡El negro mayor! ¡Ricardo Moreno! ¡Gracias! 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 ¡Basta madre! ¡Gracias! ¡Tenidos! Está perdido con 100. Métale en tu cacho también. Allí, metale en tu cacho. Métale en tu cacho. Métale en tu cacho. Métale en tu cacho. Métale en tu cacho. Métale. 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 ¡Uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! ¡Uno 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 más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos atrás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Virgen! Por eso digo mamacha, ¿no? Ya, ya es mamacha ya, porque tuvo su hijo ya. ¡Vamos! 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 Ahí está el rico, estofado, a base de carne de llanabico. Estofado de papa. Estofado a base de venado. Cuidado con los cachos, papá. La cocinera es linda. Vamos a ver si mi cocinera se ha movido o no se ha movido. Cocinando la olla. Ha movido rico, rico. Una movidita la olla, mamá. ¡Muevelo, muevelo! Como anoche. El arrocito, mueve rico. El arrocito. El arrocito, un granadito. El arrocito, un granadito. El arrocito está hecho por amor. Riquísimo. Cariño. Como una llanayanina. Exacto. Ay, 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 ay. Ahorita, mamá, ahorita va a venir, mamá. Ahorita va a venir, mamá. No te preocupes. No me des. Yo puedo. Yo puedo. Buen provecho, mamitas. Buen provecho. ¿Qué tal estaba, mamá? Riquisísimo. Mis kitchen, manacho. Miski. Pa' uno. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Estos saludos van a mis hijos residentes en Estados Unidos. En primer lugar, para Ricardo Moreno, Robert Macorí, Denis Suárez. Muchos saludos, hijitos. Estamos en un suculento almuerzo. Estamos en casa de Vidal Pilicapoma. Ay. Muchos saludos, hijito. Te está comiendo. Yo me siento muy contento, feliz, papi. Saludos para usted, Robert Macorí, Denis Suárez, Jerónimo Quispe, Bogosonco. Desde acá, tu mami. Te deseo muchos saludos, papá. Está saboreando carne de llanabico. No, pobrecito. Ajá. Carne de venado. Ay, ay, ay. Muchos saludos a la filmación es aún bueno. Buen provecho, chicas solteras, solteritas, chibolitas, mamacitas. Buen provecho. ¿Recién has despertado? Recién reaccionas para que no te castiga Illich, ¿no? No me hagas acordar. No me hagas acordar. ¿Cómo que no me hablas? Buen provecho. Buen provecho, chicas solteras. Gracias. Buen provecho, buen provecho por acá. Buen provecho. Me hechque, me hechque la comida, papá. Me hechque, me hechque papá. Me hechque, me hechque papá. Adelante de la casa del señor Antonio Vircapoma, Salomcho. Gracias. ¿Antonio Vircapoma? Estamos en la... Antonio Vircapoma. En la casita de Antonio Vircapoma. su edificio de 10 pisos es el chico y las alquilar bien pueden hacer lo que quieres en esta casa buen provecho mamá, solamente no patachi nada más es esto nomás, que vamos a hacer buen provecho ya se está enfriando está barrando para la vecina para la tóxica muy bien buen provecho no se escondan chicas por favor no se escondan no han pedido permiso a mamá seguramente buen provecho buen provecho por acá buen provecho buen provecho mamitas buen provecho mamá mamacita papacita buen provecho mis que mis que donde está tu plato aguantate papá ellas para tomarse y para comer nada como te pintas para tomar y para que tomas no ah tú eres culpable para eso viste y es bien sin vergüenza no 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 El chiquillo del frente dice que quiere conmigo Tíralo, 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 si no la tíralo no tiro yo Tíralo, 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 si no la tíralo no tiro yo ¡Esa va a pradita! ¡Ay, ay, ay! Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, 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 poné Sin saber a dónde podéis Toda la vida la tienes tú Y que no soporto más Para la misma ya me voy Sin saber a dónde podéis Toda la vida la tienes tú Y que no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal, así eres tú, así eres tú, ya no soporto más. Así eres tú, toda la vida me tratas mal, así eres tú, así eres tú, ya no soporto más. Mi mayordano me tratan mal. Mi mayordano me tratan mal. Mi mayordano me tratan mal, así eres tú, ya no soporto más.